Bien, pues hagamos otro más. Ya que hicimos varios modelos y varios ejemplos, ahora hagamos otro, de una manera diferente. Esta viene con pequeños destellos igual, vean. Casi como el pelo de Goku, en un estilo un poco más circular, con más curvas. Y aquí le ponemos unas maderas. Y también por acá. Como si, igual de ese lado. Que se vea traslúcido, y aquí, las pequeñas flamitas. Y luego si hay aire, pues es peor, porque lo aviva más. Y luego si hay muchas cosas ardientes, puede subir más. Ahí está. Hay como chispazos por acá, la combustión. Muy bien. ¿Qué tal ese fuego, mis amigos? Eso es, una gran fogata. Ahí está el gran ejemplo para todos ustedes, por bellos. Por bellos. Listo. Perfecto. Ta-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Gracias.